Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os traigo una partida de Gears of War 2 Así es, como veis, nos pusimos Rami y yo en el Gears of War 3 Y bueno, nos aburrimos más o menos del Gears of War 3, ya lo teníamos muy visto Y dijimos, ¿por qué no nos ponemos al Gears of War 2? A ver cómo era No sé, para recordarlo un poco Y a ver las diferencias que hay con Gears of War 3 y tal Y bueno, pues eso, al final nos pusimos, jugamos y bueno, de lo primero que nos dimos cuenta es que no hay gente Estuvimos jugando como una hora o así, más o menos, una hora y media, más o menos Y en toda esa hora y media se unió una sola persona Se unió, en esta partida creo que está, se une al final de la partida casi Y la verdad que es muy triste, ¿no? Que no haya gente jugando a Gears of War 2 Porque a mí la verdad me parece un pedazo de juego Hay muchos aspectos, me parece mejor que Gears of War 3 Como por ejemplo, que no hay ni retro lancer Ni recortada Entonces, uno sabe, no hay gente y bueno Entonces, pues jugamos contra bots Y tengo que decir que los bots son inmortales, ¿vale? No son como los bots del Gears of War 3 Que se quedan ahí sí, pasmados, alobados Con una granada de humo mirando al suelo O no son así Tienen que tener, no sé el qué, wallhack o lo que sea Que no veas como te tumban, ¿no? Con el lancer, con la hammer, con lo que sea Pero te tumban súper rápido En esta partida vais a poder ver que muero muchísimas veces contra bots La verdad es que he perdido muchas prácticas del Gears of War 2 Son muy diferentes el Gears 3 con el 2 Y bueno, pues nada No es que sea una partida buena y nada Simplemente lo subí Para recordar cómo era el Gears of War 2, ¿no? Para recordar cómo era antes el Gears Y para recordar cómo era ahora Y bueno, pues Una de las cosas que he notado muchísimo cambio Respecto al Gears 3, ¿vale? Es el tema de la movilidad En el Gears of War 2 la movilidad es malísima En Gears of War 3 eso está muchísimo mejor Está mucho más currado Te puedes hacer wallbomb bien Te puedes mover muy bien La sensibilidad en Gears of War 3 se puede poner mucho más alta En Gears of War 2 la tengo al máxima y va lentísimo Entonces esa es una de las cosas que me ha gustado, ¿no? Que han, digamos, que han mejorado en el Gears of War 3 Esperemos que en Jackman pues mejoren más cosas Aunque también vayan a estropear otras Pero bueno, esperemos que al Jackman estropeen algo Que mejoren otras muchas cosas, ¿no? Como ya hicieron de Gears of War 2 a Gears of War 3 Bueno, otra cosa que me he dado cuenta Bueno, nos dimos cuenta Ram y yo Jugamos como 4 o 5 mapas Y los 4 o 5 mapas que jugamos Nos gustaron todos Nos gustaron todos La partida esta, la que estoy jugando ahora Se llama Canales Si no recuerdo mal Se llama Canales Y es del Gears of War 1 Y lo pusieron en Gears of War 2, ¿no? La verdad que este mapa debería de estar en Gears of War 3 Me encantan los mapas de Gears of War 1 y 2 Porque, no sé, me gustan como están estructurados, ¿no? Puede ser que hay algunos que sean un poquito grandes Pero están estructurados de tal manera Que siempre te vas a encontrar a enemigos No es algo mejor como en, yo que sé, banco de arena Que te puedes tirar un siglo sin ver a nadie Y troqueando y tal Sino que en los Gears 1 y 2 Los mapas estaban estructurados de una manera Que siempre te encontraba gente, ¿no? A mí me encantaban como estaban hechos Los detalles y todo, todo Me encantaba del Gears 1 y 2 En cambio del Gears 3 Mapas que se parezcan a los del Gears 1 y 2 No hay Han cambiado lo que son el diseño y tal Y mapas que me gusten en Gears 3 Que me gusten mucho, mucho Reven caído Que era de Gears of War 1 Y poco más, ¿no? Mercy a lo mejor Para ir a Nasser dentro de la iglesia Y poco más, creo ya Poco, poco más Entonces, bueno, vamos a ver en Gears of War Yaman, si pone los mapas como en Gears 1 y 2 Así, deestructurados de esa manera Aunque, bueno, ya hemos visto, ¿no? Los mapas que nos van a poner Que van a tener 3 o 4 plantas de altura La verdad es que es una putada Bueno, ahora me hablan por aquí por el móvil Y bueno, como os decía Pues los mapas del Gears 1 y 2 Están súper currados No sé, mapas así muy detallados No sé, ¿no? Me gustan mucho lo que es el diseño artístico De los mapas y tal En cambio los del Gears of War 3 no Y luego, como ya he dicho en muchos vídeos Pues a mí me encantaría que sacase un DLC Con mapas del Gears of War 1 y 2 Me da igual que sean repetidos Me da igual que haya que pagar Pero que los pongan, ¿no? Porque a mí la verdad es que es que me encantan Pero bueno, parece ser que no Que no los van a poner Ellos prefieren hacer mapas como Artillería, Banco de Arena Esos mapas, no Así muy grandes y muy feos Que nunca se han visto en anteriores Gears Pero bueno Aunque la hayan cagado pues en los mapas Como ya he dicho al principio del vídeo Pues han mejorado cosas como la movilidad Cosas como la conexión a internet diría yo Porque bueno, la mejora no la verdad que Un poquito no Del Gears of War 2 al 3 La verdad es que hay un cambio Muy bueno Y bueno pues esperemos que en Jumpman Mejoren todo la movilidad Que la mejoren aún más Los mapas que la mejoren muchísimo más El tema de las conexiones Que la mejoren muchísimo más Que le mejoren todo, ¿no? Y sobre todo los mapas Y que saquen más mapas Porque si no el juego muere Como ya está pasando La gente se aburre de los mapas y tal Yo me incluyo Yo ya estoy aburridísimo De Gears of War 3 Por los mapas Pero bueno Pues nada gente Este ha sido el vídeo Simplemente Os he enseñado un trocito de la partida Aunque bueno Es contra bots Aunque los bots son mejores que yo Así de claro La verdad es que Soy super maquísimo En Gears of War 2 Ya hace muchísimo tiempo Que no juego Mucho pero que Mucho tiempo Así que nada Este ha sido todo el vídeo Espero que les haya gustado Dejen un like Para seguir apoyando al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego